¡Suscríbete al canal! A de nacer mi cárcel de padecer A de nacer mi cárcel de padecer Hay palomas y volas pa' otro río No pienses mal, no pienses que te he querido No pienses mal, no pienses que te he querido La primera, la primera vez no fuera El que se va sin que lo llamen volverá El que se va sin que lo llamen volverá Laira, 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 laira Laira, 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 laira El que se va sin que lo llamen volverá Hay amores, amores que suelen ser Ha de nacer mi cárcel de padecer Ha de nacer mi cárcel de padecer Hay palomas y volas pa' otro río No pienses mal, no pienses que te he querido No pienses mal, no pienses que te he querido La primera, la primera vez no fuera El que se va sin que lo llame volverá El que se va sin que lo llame volverá La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira El que se va sin que lo llame volverá El que se va sin que lo llame volverá